de Juntos por el Cambio. Pablo Miriam Camargo lo saluda, muy buenos días, ¿cómo está? Buen día Miriam y toda la audiencia, bien, gracias. Bueno Pablo, la idea era consultarlo también por lo que sucedió en días pasados, de alguna manera lo que ha sido la presentación de este protocolo que entregó el gobierno de la provincia de Neuquén a las comunidades Mapuche, que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada para las comunidades. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, la verdad que nos sorprendió la presentación, sobre todo cuando después aclaran que no tiene nada que ver con el gasoducto o tratación saliqueló, entonces que se presente un protocolo en este contexto y con la necesidad o el apuro que hay de avanzar con el gasoducto, la verdad que sorprendió de alguna manera, entendemos que hay que cumplir con el artículo, con la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contempla la consulta previa a las comunidades originarias, pero la realidad que en el contexto este y la necesidad de hacer el protocolo generó bastante ruido y además quiénes son los interlocutores, de alguna manera que eso también de alguna manera genera ruido porque son personajes conocidos y que no son de respetar mucho las leyes, muchas veces, entonces que sean ellos los interlocutores hace que metan más ruido también y de alguna manera a la hora de desarrollar los proyectos en Vaca Muerta también se agregue otra imprevisibilidad. ¿Usted cree que esto puede perjudicar lo que es el avance del gasoducto? En principio, como aclaró la provincia, no debería, pero lo que están diciendo las comunidades, las confederaciones, que sí tendrían que consultarlos, entonces la verdad que eso genera otro gris ahí que, como digo, con la necesidad que hay de avanzar en esta obra, sumarle complejidad, porque tampoco después la justicia no actúa si es que hay alguna medida de fuerza, alguna otra cosa, entonces realmente es inentendible por qué lo hacen en este momento, lo lanzan en este momento, con la situación y la necesidad que hay de avanzar con la obra del gasoducto. ¿Usted cree que se puede mantener un diálogo allí con las comunidades? Sí, yo creo que el diálogo tiene que ser más amplio, ¿no? Un diálogo propositivo y ponemos de acuerdo también, tendría que ser más amplio, ¿no? Porque en este caso lo cerraron entre las comunidades, el gobierno provincial y algunas operadoras del petróleo, como si fuera la única actividad de gas y el petróleo de la provincia, ¿no? No se consultó a los superficiarios, a las otras actividades que pueden estar afectadas por este tipo de cuestiones y creo que tampoco va al arco político, digamos, ¿no? De alguna manera fue una decisión unilateral que creo que lo que necesitamos es una discusión en serio y con una visión a mediano o largo plazo de hacia dónde vamos, porque la política energética no se puede ver solamente a lo que duele un mandato o a uno o dos años para adelante, sino que necesitamos construir acuerdos mínimos para que esto se desarrolle, ya que Vaca Muerta tiene el potencial de no solo abastecer energía a la Argentina, sino de exportar y que ingresen divisas que tan necesarias son para nuestro país. Ahora, ¿no puede ser este un avance también, ¿no? En estos acuerdos que usted menciona, estos acuerdos mínimos, para que a futuro el camino esté allanado, más allá del gobierno que tenga que estar en el Ejecutivo Provincial? Yo creo que es importante el diálogo y la posibilidad de ir avanzando con acuerdos concretos, pero como decía, tendrían que estar los actores sentados, todos los actores, y de alguna manera que sea dentro del marco de la ley, ¿no? Porque hoy no se está respetando, se está, en vez de haber un Estado de Derecho desrespetando la ley o cualquier reclamo que hubiera que hacer se haga por la justicia, se está haciendo por la vía de hecho, ¿no? Que es tomando tierras o ingresando en propiedades privadas, y eso creo que no es la forma que hay que hacerlo, sino que debería ser respetando el Estado de Derecho, así como también cuando alguien comete un ilícito o ingresa a una propiedad en forma violenta, o debería también la justicia actuar, que es lo que nos estamos viendo en este momento. Bueno, se está llevando adelante también lo que es el relevamiento territorial, ¿no? Para saber el tema de las propiedades de las tierras comunitarias, de las comunidades precisamente, es un trabajo, me parece, en conjunto, y que tiene que ir de los dos lados, y como usted decía también, ¿no? Respetando lo que tiene que ver con las leyes que garantiza la Constitución. Por supuesto, sí, sí, que hay que ir viéndolo, y todo debe ser dentro del marco de la legalidad, lo que contempla. Lo que pasa es que el relevamiento también, lo que hiciste esta semana, o la semana pasada, un avance, que fue el incluir a las instituciones, o ONG, que lo contemplaba la ley, y se permitió que la sociedad rural del Neuquén y alguna otra institución participe, porque hasta ahora lo hacían solamente las comunidades con las universidades o quienes fueran los encargados de hacer el relevamiento, sin la participación de los superficiarios o los vecinos, lo que podía generar ruidos, ¿no? Ahora, se dio un avance en ese sentido, en que también las ONG o ciertas instituciones puedan participar, que también son sujetos involucrados en el tema, ¿no? Así que creo que en eso es interesante el paso que se ha dado, y considero que es muy importante el relevamiento para ya también dar un corte y definir cuáles son los terrenos o aquellos que están ocupados, de acuerdo a lo que establece la ley 2660, que lo que reconoce es la ocupación que existía en ese momento, no es que le reconoce el derecho a acceder a otras tierras a las comunidades, ¿no? Creo que eso está muy claro en la ley y en ese marco debiera ser, pero el avance sobre el protocolo, sobre la ley 2660, creo que es muy importante, es un paso importante. Pablo, le consulto también hablando de lo que tiene que ver con el ámbito nacional, los cambios que se dieron a conocer en el día de ayer, en el gabinete, por supuesto, y las nuevas asunciones, ¿no? ¿A qué cree usted que se deben estas decisiones por parte del presidente de la nación? Básicamente lo que vimos es una crisis económica, pero atrás de eso había una gran crisis política, ¿no? Que se vivió este último tiempo a partir de la renuncia de Guzmán, pero ya se venía habiendo una disputa por el poder entre el presidente y la vicepresidenta y lo que hizo básicamente la renuncia de Guzmán fue un cambio en el poder, un vacío de poder al presidente y una concentración en la vicepresidenta y su gente, o sea, creo que esto de alguna manera es una alternativa del gobierno nacional de concentrar de alguna manera los esfuerzos y esperemos ahora escuchar algún plan económico, qué plan de salida tienen de esto para después ver cómo se avanza, pero es importante que se den señales claras de lo político y un plan económico que se presente para poder salir de esto, porque la verdad que la situación es muy grave y los niveles de inflación que estamos teniendo generan un empeoramiento de los niveles de pobreza y muchos argentinos que la están pasando mal. ¿Considera usted que puedan llegar a ser efectivos estos cambios en un primer momento? Digo, como usted dice, todavía falta conocer lo que tiene que ver con el plan económico, pero hay una figura como es la de Sergio Massa ya conocida también en el arco político. Creo que lo importante es el acuerdo político básicamente, que a partir de ahí se va acomodando la economía también y que hace un plan, pero básicamente la economía se mueve mucho de expectativas, lo que leen los mercados son las expectativas de cómo va a seguir la economía del país, eso es lo que marca un poco el rumbo. Entonces entendemos que si hay una señal clara de lo político que habrá que verla con hechos, de que realmente se tomen decisiones concretas de lo que hace falta y en ese sentido estamos expectantes y esperando que así sea, porque la verdad que lo que queremos nosotros es que a los argentinos nos vaya bien y que se encamine la economía y se encamine nuestro país. Pablo, y dentro de las decisiones, ¿cuáles podrían ser algunas? En principio yo creo que lo que hay que hacer es ordenar las cuentas del país, no se puede seguir gastando más de lo que ingresa o seguir siendo la emisión la forma de financiar al Estado, si no se toman medidas concretas en función de eficientizar el gasto del Estado y de contener de alguna manera el gasto desmedido que está habiendo este último tiempo. Y por otro lado también se necesitan divisas porque hay un serio problema hoy de importación, que muchas veces la importación parece que fuera traer autos de afuera, traer bien exterminados de alguna manera, pero hoy se necesitan muchos insumos para la producción nacional y hay muchas fábricas que están al límite de parar por la necesidad de insumos. Así que necesitamos estas divisas y para eso se necesita también dar condiciones y previsibilidad para que se exporte y ingresen estas divisas. Así que creo que lo que hay que dar es tranquilidad, señales claras al mercado, dar un tipo de cambio competitivo también de alguna manera para que se produzcan exportaciones e ingresen las divisas. Así que creo que hay que hacer un combo de la mano de un ordenamiento del gasto público sobre todo. ¿El tema de las divisas es crítica para la situación económica del país? Hoy sí, porque hay compromisos del país que asumir y después por otro lado esto que decía hoy. Y también en ese sentido se dan incongruencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros no conseguimos, en el caso de la fruticultura, la actividad de la que provengo, no conseguimos por ahí fertilizantes o una cubierta para un tractor, pero sí entra manzana de Chile. O sea, no tenemos nosotros insumos para producir acá la fruta, pero viene terminada de Chile, ingresa con... Este año aumentó el 600% las importaciones de manzanas de Chile con respecto al año pasado y no podemos o no tenemos las condiciones para producir acá en el país. Entonces creo que no solamente ingresar divisas, sino también tener sentido común a la hora de cómo se producen las importaciones o por lo menos garantizar los insumos para que las industrias puedan funcionar. También estamos viviendo en vaca muerta, también hay un riesgo de parate por falta de insumos, que hablamos tanto de ponerla en marcha y hoy están faltando insumos. También la necesidad de equipamiento para poder avanzar. Hoy si se hace el gasoducto Néstor Kirchner o se reactiva el oleoducto que hay en Chile, que se está trabajando en eso, la próxima limitante que va a tener vaca muerta son los equipos de fractura y de perforación. Hoy hay 30 equipos de perforación trabajando a pleno y hay 9 equipos de fractura con el riesgo de que alguna empresa porque no puede sacar las divisas se las lleve del país y hay 6 meses de espera, ¿no? Si uno quiere hacer una fractura o avanzar con un trabajo, necesita esperar 6 meses para que lo hagan. Así que el próximo o la próxima limitante va a ser la falta de equipo para trabajar. Así que también es necesario poder avanzar en eso, en importar equipamiento para que realmente la economía funcione. En cuestiones de tiempo, Pablo, ¿cuánto tiempo tiene el Gobierno Nacional para hacer efectivas las medidas o las decisiones en medio de la situación que estamos viviendo? En principio, cuando uno tiene la confianza de un nuevo funcionario son las primeras 48 horas cuando hay que dar las medidas o el tiempo de uno que tiene de luna de miel con la población. Así que debería ser o dar señales claras en un principio y después, por supuesto, se irán acomodando. Por lo que escuché, hay una cuestión de unificación de ministerios y algunas otras cuestiones que eso se irá dando con más tiempo. Pero normalmente las primeras 48 horas son clave para los anuncios y para dar tranquilidad también a los mercados y dar confianza, ¿no? Que de alguna manera eso también repercute en el riesgo país, en el costo del crédito y en una serie de cuestiones que hacen también a la inflación, ¿no? De alguna manera que es el gran mal que tenemos los argentinos hoy. Se necesitan las dos cosas, ¿no? El acompañamiento desde lo social, pero también la reacción de los mercados. Sí, sí. Sí, por eso lo que pasa en los mercados es importante porque repercute, pero por supuesto que lo que es clave es cómo se encamina desde lo social, ¿no? Porque hoy estamos, como decía, en una situación compleja y tenemos que ver cómo se sale de esto. Pablo, como siempre agradecerle por el tiempo y la charla con RTN. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, Miriam. Un saludo. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Pablo, servidiputado nacional de Juntos por el Cambio. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio. FM 104.9. FM 104.9. FM 104.9.